Saludos, queridos amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 7 de marzo. Si me ven por ahí, a la puertorriqueña Iris Chacón me la saludan. Hoy está de cumpleaños. Felicidades a la bomba de Puerto Rico. Estas son las efemérides. En el 161 de nuestra era en Roma es proclamado emperador Marco Aurelio Antonio. Filósofo, estoico y último representante de la grandeza de Roma. Su gobierno estuvo marcado por los conflictos militares. Además, su legado se perpetró en su obra literaria. Andy, ¿cómo sí? Es que su obra literaria Meditaciones todavía se considera como una referencia de análisis político civil muy relevante. En estas, Marco Aurelio escribe una serie de reflexiones autocríticas que le permitieron mejorar paulatinamente su reinado. En el 321, desde Constantinopla, actual Turquía, el emperador Constantino I, el Grande, decreta mediante edicto el 10 solis, actual domingo, que sería día festivo. Andy, ¿cómo sí? Es que en el imperio, el día de fiesta de la semana era el sábado, aunque se trabajaba igual, gracias a la influencia del cristianismo. Pero aún era llamado 10 solis, hasta que en el 383, otro emperador, Teodosio I, estableció que el 10 solis pasara a llamarse 10 domínicos. En 1274, ver para creer, muere Tomás de Aquino, máximo representante de la tradición escolástica y promotor de la teología natural, además de ser reconocido como el padre de la escuela tomista de filosofía. Sí, además, el autor de Suma Teológica fue declarado doctor de la iglesia en 1567 y patrón de las universidades y centros de estudios católicos en 1880. Nada mal para ser un incrédulo, ¿eh? En 1876, en los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en los diseños del italiano Antonio Meopsi. Andy, ¿cómo así? Es que Alexander no es el inventor del todo del teléfono, sino que alrededor del año 1857, Antonio Meopsi construyó un teletrófono. ¿Y qué es eso? Pues el teletrófono fue un prototipo del teléfono. Se dice que los diagramas del teletrófono de Meopsi llegaron, sin nadie saber cómo, a las manos de Bell, quien un mes antes había presentado en la oficina de patentas de Boston este invento. Sí, y un día como hoy, pero de 1876, Alexander recibía la patenta de un aparato utilizado para convertir las ondas de sonido en impulsos electrónicos, y viceversa, para muchos, un plagio o algo así como un robo, ¿no? ¿Qué? Así fue. Aunque ya sabemos que si alguien no presenta una patente previa sobre un aparato, la invención se atribuye a quien lo patenta primero. Vaya viveza de verle, ¿eh? En 1932 nace en el Rosario, México, la actriz cantante María Lucila Beltrán Ruiz, mejor conocida solo como Lola Beltrán. La misma participaría en más de 30 películas y cuenta con una discografía de unos 15 álbumes. En 1965 tiene lugar en Alabama, Estados Unidos, el llamado Domingo San Cliente, una represión policial a una marca pacifista que realizaban la Southern Christian Leadership Conference. ¿Y qué es eso? La Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, conocida primero como Conferencia de Líderes Negros del Sur, es una organización no violenta que luchaba en esa ocasión por los derechos civiles de los afroamericanos de Estados Unidos. Ellos, un día como hoy, en 1965, marchaban en reclamo contra las injustas pruebas que se tenían que pasar para la inscripción para poder votar. Como sabemos, aún para la fecha, los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos eran muy limitados. Los policías atacaron brutalmente a los manifestantes. Una segunda y tercera marcha se realizaron luego, la última dirigida por el mismo Martin Luther King. Finalmente, fue aprobada la Ley de los Derechos de los Votantes, la misma permitía el voto a los afroamericanos. En el 2010, Catherine Bigelow gana el Oscar a Mejor Dirección por The Heart Locker. Bigelow es la primera mujer que gana en esa categoría. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirlas con ustedes así entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!